Un coche, un compañero pasado de largo, quieres que tenga un negocio y te pase el vídeo y te le doy un vistazo, vale, espera, a ver, uno, con Ciudadanos, vale, voy viendo el vídeo, voy negociando con este, a ver. Con Ciudadanos, les informo que la película erótica, la verdadera película se realizará con Freddy Trucazo y el superintendente, junto conmigo, se nombrará Freddy Tulazo and Company, donde Freddy se encontrará en el medio de la escena y ambos le introduciremos la picha en la boca a la vez. Admitiendo públicamente que Freddy tiene una gran debilidad por el género masculino. ¿Es eso cierto de que le gusta la lluvia dorada? Es cierto, lo admito, yo cada noche quedamos con él y le meo la cara. Gracias por tu confesión. De nada. Uno. A ver, es una buena venganza, es una buena venganza. Es una buena venganza, eh. ¿Te ha gustado? Me ha gustado, me ha gustado. Además, nos deja a nosotros limpios, porque al final, pues el mismo, el mismo persona que dijo que haríamos el vídeo, porque es el mismo tío, eh. También, ¿no?